Muy buenas tardes, bienvenidos amigas y amigos del SQ Play. Estamos en vivo con una nueva transmisión porque vamos a inaugurar una sección que se llama Mi Trabajo Es. Vamos a estar hablando con diferentes personas sobre las diferentes ocupaciones, trabajos y oficios que tienen. Hoy vinimos hasta la calle Mota Botello, muy cerca de la avenida Alem. Estamos en el taller de Lorenzo Reyes, quien es artesano en símbolo. Y este es su medio de vida. Vamos a preguntarle cómo aprendió este oficio. Bueno, Lorenzo, muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Bueno, muy buenas tardes a ustedes, a la teleudiencia. Sí, acá estamos. Este es mi oficio, mi profesión. Mi trabajo es lo que amo, la artesanía. ¿Y desde qué edad aprendió a hacer estas artesanías? Uno comúnmente lo conoce como junco por ahí, pero usted me contaba que se llama símbolo este material que usted trabaja. Sí, sí, esto viene ya desde temprana edad, hablábamos allá de por los 16 años, 15 años, que un poco por necesidad, un poco por curiosidad, fue que nos llevó a hacer esto, a intentar. Y en el principio fue bastante complicado, bastante difícil, pero bueno, por lo menos aprendí a tener nociones de esto. Y después, a través de una feria de ciencia en mi ciudad natal, que es Santa María, nos presentamos así, con algo zancuchado, no más, y nos fue bien. Tal es así que al señor Intendente le había gustado lo que habíamos hecho, la intención de querer hacer algo, y bueno, nos invitó a partir de ese entonces a una feria ahí en Santa María para el verano, y nos fue bien. Y bueno, puedo decir que ese fue el trampolín para después dedicarme a esto, a las artesanías. Esto se fue trasladando de generación en generación, me contaba usted, tanto en su pueblo como también con su familia, porque esto viene de hace muchísimos años, ¿no?, de costumbres, de los aborígenes aquí en Catamarca. Claro, claro, esto es algo ancestral, nosotros aprendimos, yo vengo ya, digamos, una segunda generación o tercera tal vez, porque esto fue, esto nos enseñó, nos transmitió el maestro artesano Chuchuy, Dionisio Chuchuy, él era oriundo de Animana, provincia de Salta, y que por, él trabajaba allí en su pueblo natal, pero por tema de ventas, veía que el mercado de Santa María era mejor, más amplio, entonces él se traslada hasta la ciudad de Santa María para poder producir y vender ahí sus cosas. La demanda fue mucho más de lo que él pensaba, y ahí es donde él empieza a transmitir, a enseñarle a la gente de Santa María que le interesaba, y bueno, y ahí que se expande esta cultura que es muy propia de los valles de Calchaquíes, y que llega Santa María, y que hoy por hoy nosotros como Santa María nos decimos, nos sentimos orgullosos de poder llevar esto, que si bien es cierto, fue de un señor originario de Salta, pero la gran parte, mayor parte de su vida fue en Santa María, y que nos enseñó a varias generaciones, y después sí, vamos transmitiéndole a familia, a hijos, o a quien se acerca y quiere hacer, aprender a hacer esto. Por ejemplo, ¿cuál es lo que sí o sí uno tiene que tener y saber para poder dedicarse a esto? ¿Qué es fundamental para poder ser un artesano del símbolo? Para mí lo fundamental es querer, hacer, que le guste, no ser ansioso, porque esto no es una cosa de un día para el otro. Hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, mucha gente a veces lo toma como algo terapéutico, porque viene, se distrae, que ya pone un palito, que el otro, y bueno, le hace bien. Pero como así también hay gente, que me ocurrió en algunos talleres que editamos, de que viene con esa intención de tomarlo como algo terapéutico, pero resulta que al cabo de dos, tres días dice, no, no es para mí esto, me voy peor. Vengo para relajarme, para estar bien, para que me vuelva a la casa peor, más nerviosa, no es para mí, discúlpeme, no es. Entonces, esto ya quiere ser eso, paciente, y sobre todo que le guste. Eso es un factor indispensable, el hecho que le guste de decir, yo quiero aprender eso, y poner de toda la voluntad, la paciencia para aprender. El material que vemos que tiene, lo tiene en fardos también, lo va humedeciendo. ¿Usted a dónde lo consigue? ¿Cómo se consigue este material y de dónde lo traen? Bueno, había quedado pendiente una pregunta que me hizo hace un rato. Este es el simbol, que su nombre originario es un quillo, y que la gente, a través de exposiciones o visitantes acá en el taller, a veces que preguntaba, ¿cómo se llama con lo que usted teje? ¿Es una paja? ¿No es una paja? Se llama un quillo. ¿Un quillo qué es eso? Bueno, es una planta, es la planta esta con la que trabajamos, pero ¿por qué un quillo? ¿De dónde sacó esa palabra? Y teníamos que decirle que era una palabra, un término quechua y etcétera. Entonces se hacía un poco medio tedioso eso de explicarle y todo, porque hay gente que no entiende bien del término quechua. Entonces hubo un colega que él se buscó la forma, un sinónimo de la palabra del quillo y encontró la palabra simbol, que en el diccionario del lengua castellana significa planta silvestre con la que los ancestros coleccionaban, ya colectaban para la confesión de cestas, de alimentos, frutos y alimentos en la cesta de Simbol. O sea, una descripción casi perfecta de lo que por ahí se puede elaborar con este material. Por ejemplo, tenemos una cesta, por ejemplo, de este estilo, ¿no? O sea, lo que realizaban los originarios de esta tierra, por ahí eran cosas similares a esta. Claro, claro. Fue esta, por ejemplo, esta cesta fue una de las primeras, digamos, que se empezó a hacer. ¿Por qué? Porque siempre le dan la utilidad de, le llaman como matero. Y fueron las primeras que todavía perduran ese tipo de diseños. Después tenemos las paneras, los floreros, las fruteras, un sinfín de cosas. Y con el tiempo vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos viendo de hacer otro tipo de diseños y que, gracias a Dios, tienen muy buena aceptación para el público. ¿Y usted todas estas cosas que elabora, que confecciona, a dónde las vende? ¿Aquí en Catamarca, en otras provincias, en alguno de los departamentos de nuestra Catamarca? Nosotros hacemos por ahí un cliente que pasa circunstancialmente, se llega y ve algo que le interesa, vendemos acá. También en algunos eventos de ferias, por ejemplo, en la fiesta del Poncho, cuando podemos, porque hay veces que el tiempo no es suficiente para, gracias a Dios, hoy por hoy, para decir para no, no es suficiente para poder cumplir con la demanda. Con la demanda. Por ejemplo, lo que está elaborando ahora, ¿de qué se trata lo que está armando? Lo que estoy armando ahora es una lámpara. Estas son lámparas que las hacemos para un cliente de Córdoba y que llevan un almazón de hierro por adentro y que más o menos terminan las piezas así. Ese es el modelo terminado. Es el modelo terminado. Y, por ejemplo, ¿cuánto sale una lámpara de esas? ¿A cuánto las puede vender si viene alguien acá y se acerca hasta su taller? Claro. Sí, bueno, en realidad estas nosotros las hacemos de forma exclusiva para esta gente, para estos clientes, así que no las vendemos nosotros porque esto le falta todavía a otros halleros que le hacen los dueños. Pero sí, por ejemplo, yo siempre digo, pueden hacer un diseño, dibujar un diseño y después nosotros vemos si es factible hacerlo como lo trae al dibujo o bien le hacemos algunas mínimas modificaciones. ¿Cuánto tiempo tarda? No sé si lo escuché o me contestó, pero ¿cuánto falta como para que esto que está elaborando termine en lo que estamos viendo? Bueno, esto más o menos ya teniendo el material ya en condiciones. Para condiciones es separado, clasificado, como veían ustedes hace un rato, que es clasificado por tamaño. De acuerdo al tamaño es para distintas partes del producto. Y teniendo ya toda la materia prima disponible, puede demandar entre dos o tres horas, lo sumo. Ah, entonces el ritmo con el que usted está ahora es un ritmo lento mientras estamos charlando. Usted mucho más rápido se pone a anudar. Sí, 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 es más, uno trabaja con más soltura. Más soltura. Sí, pero claro, esto no es todo, ¿ve? Antes de esto, de tejer el producto, el canasto, hay una previa donde se hace la recolación del material, el proceso de secado para que la fibra pierda toda el agua que tiene, la savia que contiene la fibra, para poder trabajar con un material ya más bien seco y seguro. Bueno, esos son los que están antes de esto. Esta es la parte linda, esta es la parte fácil ya porque está cómodo, sentado, viendo tele, electrónica, conversando, como en este caso, y bueno, de ahí es que lleva ese tipo, esos tiempos. Usted ya lo hace de memoria, ¿no? Lo podría hacer con los ojos cerrados como un cocinero que pica cebolla, ¿no? Porque lo vemos que está charlando y mientras sus manos se siguen moviendo. Sí, sí, ya es la práctica, ya son los tiempos que venimos trabajando con esto, así que bueno. Desde los 16 me dijo, ¿qué edad tiene? ¿Hace cuántos años que se dedica a esta profesión? Unos 40 años, unos 40 años, y hubo un periodo, un lazo, un periodo de tiempo que dejé de hacer esto para dedicarme a poder terminar mis estudios, bueno, tuve la suerte de poder recibirme de docente, pero a la hora de decidirme por la docencia o por la artesanía, opté por la artesanía. Y no se arrepiente porque se lo ve muy tranquilo, muy feliz, es su sustento de vida, usted se dedica a esto íntegramente. Hoy por hoy sí, 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 y seguro que por el resto de mis tiempos voy a seguir con esto. Así que no me arrepiento para nada, al contrario. ¿Puede enumerar los diferentes productos que tiene aquí que usted va elaborando para que no quede únicamente en el azar? Bueno, esto ya nos contó, es una lámpara. Sí, es una lámpara y también se la usa como un elemento para después ensamblar con otros parecidos a estos, del mismo formato, más alto, más chico, otros redondos en forma de plato, y que después van ensambladas para formar, digamos, unas columnas artísticas que se las denomina tolles flotantes. Esa es la, generalmente, yo trabajo con un diseñador industrial que es Christian Mohadet, y que él, por lo general, ese tipo de trabajo de piezas las vende en otro lado, las exporta, digamos. Lo otro que está al costado, ¿también son lámparas o de qué se trata? Son lámparas, son lámparas de mesa, y en el caso de la llave donde es colgante. Bueno, y después tenemos acá los clásicos que son el bolso matero, tenemos las paneras, los canastos maceteros, tenemos el jallón, los floreros, es lo que tenemos por ahora. Estos grandes que se ve a la izquierda son lámparas también, lámparas de techo. Sí, son lámparas colgantes, sí. Esos son dos tamaños y vienen dos números más, digamos, dos tamaños más que, menor que eso, pero hay como cinco o seis números de tamaños. Bueno, arriba de nosotros podemos ver también unos elementos redondos que pueden ser usados para decoración o para lo que el cliente que lo compre lo quiera utilizar. Claro, nosotros sí, pero le hicimos eso con la finalidad de que sea como una alfombra, una alfombra de piso o así decorativo para paredes. Había mucha gente que decía, yo la llevo y ahí pongo fotos, pongo postales, por ejemplo. Y después mucha gente también la usa como lámpara. Bueno, no le vamos a contradecir la utilidad que tiene que darle. Así que bueno, con los tiempos, a pesar de los años, uno va aprendiendo que a estas cosas se le puede dar un sinfín de utilidades. Bueno, todas estas cosas que estuvimos viendo en imagen, usted ya las tiene prácticamente vendidas porque todas las semanas va mandando encomiendas y pedidos a diferentes puntos de la Argentina. Sí, sí, sí. Por lo general las lámparas, esas son, semanalmente, las preparamos, las embalamos y las despachamos. Son ya para clientes fijos. ¿De qué provincias le hacen pedidos? ¿Son negocios de decoración en su mayoría? Sí, 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 gente que se dedica a la decoración. Son clientes de Córdoba, de Buenos Aires, y el señor Moadet, que como le decía en principio, las ofrece en otros países. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias por recibirnos en su taller. Queríamos mostrar su trabajo en esta sección, que es Mi Trabajo E, porque hay una amplísima gama de trabajos y oficios y variedades en lo que cada uno se dedica, y la verdad que lo suyo, que viene de tantas generaciones, es un trabajo tan dedicado, nos pareció muy lindo para mostrarlos a través del SQ Play. Bueno, muchas gracias, gracias por venir, gracias por difundir esto, que es nuestra cultura, que es nuestras herencias de nuestros ancestros, y que invitamos siempre a la gente que le interesa, que le guste esto, poder armar un grupo y poder invitar un taller, porque lo importante de esto es que no se pierda, que siga por siempre, porque son nuestras culturas con lo que nos identifica, y bueno, una vez más, muchas gracias a ustedes. Si quiere dejarnos la dirección para que la gente se acerque a su taller, para que venga a preguntar, a consultar, estamos en la calle Motabotello, entre 25 de Mayo y la avenida Lembro. Así es, así es, en mitad de cuadra, ahí estamos trabajando de lunes a sábado, así que generalmente estamos con la puerta abierta, no es un negocio, es un tallercito, pero para el que guste llegarse, las puertas están abiertas. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias de vuelta, muy amable, y nos despedimos de esta transmisión en vivo del SQ Play, con usted trabajando como desde el comienzo de esta nota. A toda la gente que estuvo conectada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y hasta cualquier momento.